Con el retiro del asfalto y la colocación de concreto hidráulico en el carril confinado del eje Vial Juan Gabriel, además de la incorporación de tres paraderos, es como se reactivarán mañana las obras del sistema de transporte simimasivo, el cual podría arrancar antes de concluir el año. Los trabajos iniciarán en la Ponciano-Riaga para extenderse por nueve puntos hacia la zona centro, por lo que se pide a la ciudadanía ser comprensivos y tomar vías alternas. Estamos coordinándonos con vialidad, estamos coordinando con transporte para que todos los inconvenientes que siempre generan las obras los minimicemos, estamos en coordinación para dar la suficiente información a la población para que los trabajos sean lo menos tortuosos para la gente. Sabemos que es una vialidad muy importante, pero tan es importante que también es estos trabajos que se van a realizar. Algunos de los trabajos que vamos a realizar los vamos a realizar inclusive en horas de la noche, para los que tengan mayor complicación, para tener menos problemas y buscar menos accidentes. En la primera etapa se colocará 20 centímetros de espesor de concreto hidráulico en el carril destinado al semimasivo. Son tramos que están como en medio de los paraderos, son tramos donde no tiene concreto hidráulico y se va a hacer reforzado. El coordinador de directores del municipio, Leopoldo Canizales, admitió que el proyecto quedó incompleto porque el gobierno del estado anterior no quiso apoyar el sistema de transporte. En el proyecto inicial, que era de 600 millones de pesos, el compromiso era que el gobierno del estado ponía 300 millones de pesos y el municipio 300. Por alguna razón no se dieron los empates del dinero y hoy retoma el gobernador del estado el compromiso que se hizo en la administración pasada y invierte de manera inicial 200 millones de pesos para el proyecto de transporte. Con información de Noemí Barraza, Diario TV.